Hay mucha gente que ha estado jugando mal sus cartas toda la vida y cuando ya realmente están jodidos y pagan las consecuencias eso es lo que le da el impulso que mencionábamos antes a comenzar a jugar lo mejor posible y a empezar a aplicar esa forma de actuar y conseguir mucho más de lo que se esperaba. Obviamente que puedes jugar lo mejor posible y acabar jodido de todas formas pero aún así siempre habrá un mejor movimiento posible y siempre habrá sido mejor opción escoger ese mejor movimiento posible.